Nos hago un informe puntual de las acciones que se han estado implementando, el recurso que se ha estado invirtiendo, todo esto en base a presupuestos ceros, y ver cuáles han sido los resultados de las acciones que se han implementado para ver cuáles van a ser las necesidades para el 2018, porque es un tema que debe de quedar muy claro y muy bien definido en el presupuesto para el siguiente ejercicio.